Este es un taller que ya venimos instrumentando desde marzo. Es un taller dedicado a las infancias para niños de 4 a 9 años. Y quienes estén interesados pueden inscribirse en el taller a través de nuestra página de Instagram. Siempre ponemos un flyer que es en donde está toda la información. Es un taller que cuenta la vida de Mercedes Sosa. Además es el primer taller a nivel nacional que se hace sobre la vida del artista. Después del taller lo interesante es que a los niños se les hace una visita guiada para que conozcan el museo. Es un cupo, recibimos como máximo 30 niños justamente para que se pueda desarrollar y puedan participar todos los chicos. Los lunes permanecemos cerrados. Nosotros estamos abiertos de martes a domingo. Y el horario es de 9 a 12.30 de lunes a viernes y sábados y domingos estamos de 9 a 13 y de 14 a 18. Estamos en el Museo Casa Natal de Mercedes Sosa en donde desde marzo a principio del año empezamos con un ciclo de talleres para niños y niñas. La propuesta tiene que ver con Mercedes Sosa específicamente. Es hacer llegar la historia de Mercedes a todas las infancias de nuestra provincia y adolescencias. Los chicos llegan, conversamos un ratito, leemos, hacemos una lectura en voz alta de ese libro. Y después hay una propuesta plástica o de escritura según el grupo. Después hacemos el recorrido por todo el museo para que los chicos terminen de conocer este espacio en donde Mercedes jugaba de niña y en donde empezó toda su historia siendo referente después de nuestra provincia. Estamos contentos de participar. Me intereso mucho por estos talleres para mis alumnos porque las artes son muy buenas para ellos para permitir la expresión en distintos aspectos. Creo que eso los incentiva, despierta las pasiones en ellos de la pintura, la música. Aparte de conocer las historias de nuestros tucumanos tan famosos y tan importantes como es en este caso Mercedes Sosa, me gusta mucho para mis alumnos. Gracias. 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 Gracias.